Hola, un saludo de tarde tengan todos. Hoy es sábado y como es sábado, nos corresponde nuestro espacio habitual Desconstruyendo Conceptos. En esta ocasión, bueno, sale un poco más tarde, precisamente porque andaba haciendo cositas para la casa. Estaba dándome a la tarea de buscar una frazada de piso para limpiar. La aconsejí, pero como se dice en buen cubano, tuve que zapatear media Habana. Entonces, vamos a ver en esta tarde, vamos a esperar a que los amigos vayan llegando. Les cuento que acá en la Habana hace un calor horrible. El sol está bien, bien, bien fuerte, pero igual tenemos que salir a la calle a comprar lo que necesitamos. Entonces, hace relativamente poco veía una alocución de un señor que ahora, si me matan, no recuerdo el nombre. Este señor hablaba acerca de la libertad de expresión y la libertad de opinión en Cuba. Entonces, yo no quiero ahondar mucho más en lo que él decía, sino que quiero, hasta cierto punto, profundizar sobre este tema. O sea, libertad de expresión y libertad de opinión. Señores, miren, ninguna de las dos existe en este país. Ni libertad de expresión, ni libertad de opinión. Ni libertad de opinión. Y en cuanto a la libertad de opinión, me refiero a algo que quizás muchos dirán, contra yo, Danca, pero estás redescubriendo el agua tibia, estás reinventando las ruedas. A ver, para las personas que piensan esto, decirles que en la mayoría de los casos, muchos de las personas que tienen acceso a las publicaciones de mi perfil y a estas alocuciones, no viven en Cuba. Entonces, el sistema cesarista cubano se ha dedicado a desperdigar por el mundo la idea de que esto es un paraíso socialista, sola idea martiana, con todos y para ser bien de todo. Cosa que es totalmente incierta. Entonces, yo considero que tengo la responsabilidad de decir esto que voy a decir, aun cuando a algunas personas le parezca trillado la explicación que a mi juicio debo dar. Entonces, muchos de los cubanos a veces ni siquiera nos planteamos qué cosa es la libertad de expresión. La libertad de expresión no es más que el poder y la capacidad que tiene un individuo o que tiene un colectivo de expresarse sin temor a ningún tipo de represalia. Note usted, ¿por qué? Y por qué digo que en este país no existe. Precisamente porque cuando tú ejerces la libertad de expresión, tú no puedes tener miedo a lo que pueda pasarte. Así lo dice, así se dice. Específicamente ese es el concepto fundamental de libertad de expresión. Ahora, cuando llevamos a cabo y separamos del término la palabra expresión, nosotros podemos darnos cuenta que uno se puede expresar de tres maneras fundamentales. Uno puede expresarse de forma sonora, uno puede expresarse de forma corporal y uno puede expresarse, bueno, como en este caso yo estoy haciendo de forma verbal. Por ejemplo, un ejemplo que todos van a entender y me van a disculpar la vulgaridad del gesto. Si yo hago así, todo el mundo entiende qué significa ese gesto, ¿ya? Entonces, eso es a lo que se refiere con una forma de expresión corporal, porque tú no estás hablando, tú no estás diciendo absolutamente nada. Tú sencillamente estás haciendo un gesto, gesto que tiene un significado, ¿ya? Entonces, corporalmente uno no puede en este país expresarse expresarse. ¿Por qué razón? Porque enseguida ya todo lo malinterpretan, enseguida ya todo lo cuestionan. Y a veces no hay ni que hablar, a veces solamente haciendo un gesto. Así, por ejemplo, todo el mundo sabe qué significa este gesto. Mírenlo bien. Entonces, otra forma con la que nosotros podemos expresarnos, también, como yo les explicaba, era la forma sonora. Por ejemplo, y permítenme si, si con este ruido les hago ahí. Por ejemplo, si yo hago algo, algo así como, así, por ejemplo. Todo el mundo sabe a qué se refiere. Todo el mundo sabe que con esa expresión sonora, yo estoy haciendo el sonido de la clave cubana. Como mismo, si tú estás dentro de tu casa y en un momento dado, tú decides con un sartén y con un y con una cuchara empezar a emitir sonido, tú te estás manifestando sonoramente. Entonces, eso significa que la libertad de expresión en este país también está, también está muy limitada. O sea, no existe. Porque tú no puedes dentro de tu propia casa empezar con una cazuela y empezar a dar un cacerolazo. También tenemos la expresión oral, que es esta que yo estoy haciendo, hablando, emitiendo algún, o sea, una locución específicamente para ustedes que son mi audiencia. Uno también se puede expresar, señores, a través de las manifestaciones artísticas. Uno puede expresarse a través, los artistas específicamente pueden expresarse a través de la pintura, a través de la poesía, a través de la música, ¿entiendes? Entonces, yo quisiera que si verdaderamente existiera la libertad de expresión, nadie te cuestionara si tú decides poner en tu casa la canción patria y vida. Porque al final, la canción patria y vida es una canción que significa muchas otras cosas, pero es una canción. Entonces, si tú pones esa canción en tu casa, ya sea en tu casa, o si sencillamente tú decides compartirla en tu muro de Facebook, pues sencillamente ya tú puedes tener consecuencias por eso. A ver, miren, otro de los aspectos importantes a la hora de hablar acerca de la libertad de expresión, se refiere también a la recepción y la emisión de información. Señores, aquí todo es muy oculto. O sea, cuando tú vas a un lugar, a alguna institución pública, o necesitas saber de algo específicamente, todo es muy oculto, todo está en ese nivel de secretismo, todo está así, todo se maneja de una manera tan extraña. Y eso, desde el punto de vista institucional, atenta también contra la libertad de expresión. Por eso, yo soy de las personas que piensan que en un país como Cuba no existen los periodistas. Los periodistas son más relacionistas públicos que periodistas. Porque, por ejemplo, un ejemplo que yo les voy a poner. Supuestamente, el caso de Londres y la venta de la deuda de más y de más se dio por funcionarios corruptos de una entidad bancaria. Bueno, señores, yo me pregunto, si al final fueron funcionarios corruptos, que son funcionarios públicos, o sea, funcionarios públicos que tienen una responsabilidad ante la población. Yo pregunto, ¿por qué no pusieron las caras de esas personas en televisión nacional que dicen que fueron castigados duramente? ¿Por qué no pusieron la cara de los responsables? No. Todo se manejó en el más absoluto secretismo. Significa, específicamente, que ahí también se viola la libertad de expresión. ¿Por qué razón? Por la falta de información. Y cuando se da una información, no se da de la manera veraz, no se da de la manera eficaz, no se da en el tiempo requerido, no se da en el tiempo requerido. Y eso da pie a un sinnúmero de especulaciones, a un sinnúmero de malos entendidos. Y después, entonces, están criticando a todas aquellas personas que supuestamente hacen face nuke. Pero si ustedes mismos con sus políticas de desinformación hacen que las personas rieguen todos esos rumores sin tener un basamento lógico. Entonces, las personas tienen derecho a conocer la información, a conocer la información de bien público. Miren, por ejemplo, y quizás esto va a sonar descabellado, pero aún así es mi opinión y yo lo voy a decir. Yo pienso que en este país los antecedentes penales debieran ser públicos, caballeros. Que pudiera haber un sitio web donde tú pones el nombre, el nombre y apellido o el número de identidad de la persona y aparezca todo el registro criminal de esa persona. Y yo pregunto, señores, ¿cuántas veces? Estamos hablando de libertad de expresión, pero dentro de la libertad de expresión está embebido también el hecho de tener información clara, porque eso es muy importante para este tipo de libertad. Y yo pregunto, señores, ¿cuántas veces uno, sin conocer a otra persona, por ejemplo, los hombres o las mismas mujeres, vamos a referirnos específicamente en el caso de las mujeres, comienzan relaciones o se relacionan específicamente con hombres que tienen hechos delictivos graves. Sin embargo, eso no se conoce. No se conoce, por ejemplo, que están viviendo aquí en La Habana y a lo mejor con esa mujer son maravillosos de bueno, pero no deciden contarles que en su pasado tienen una causa y estuvieron presos, por ejemplo, por tráfico de drogas. Entonces, eso yo pienso que también hace parte de la libertad de expresión. O sea, la información veraz, la información oportuna. Y quizás a lo mejor es una tontería, pero yo, según lo que me han contado algunas personas, hay países del mundo donde los antecedentes penales de los individuos se hacen públicos. Señores, mira, yo pienso que hasta cierto punto eso reduce en gran medida el índice de delictividad. Porque lógicamente, si tú estás, no sé, una persona se está relacionando con tu hijo o con tu hija, tú puedes investigar quién es esa persona de acuerdo con su nombre, de acuerdo con su apellido. Tú puedes investigar. O sea, el ciudadano tiene más herramientas para estar preparado. Y yo, digo yo, quizás a lo mejor esté equivocada. Si estoy equivocada, les pido por favor a ustedes que me corrijan desde la base del respeto. Entonces, las personas que manejan los medios de comunicación en este país hablan de democracia. Y yo me pregunto, señores, ¿de qué democracia específicamente están hablando? De una versión muy a lo cubano. Porque realmente, ¿cómo vas a decir que hay democracia si no hay libertad de expresión? Porque además, por ejemplo, mira, yo tuve conocimiento y como dicen por ahí, me enteré, por voz populi, por ejemplo, que este mes, aquí, en una parroquia del Vedado, no autorizaron, el gobierno no autorizó la procesión del viernes santo. Entonces, eso es limitar, eso es limitar también la libertad de expresión. Porque los católicos de esa comunidad no pudieron hacer su ritual que les correspondía al ser viernes santo. Cuando el código de la familia, la congregación, la congregación que yo visitó solicitó solicitó un permiso para hacer una marcha profamilia. O sea, perdón, perdón, profamilia tradicional. Y ese permiso fue denegado también. Entonces, yo pregunto, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando? O sea, no existe. Si yo, como, a ver, por ejemplo, como cubana, no puedo decir determinadas cosas por miedo a las consecuencias que eso puede acarrear, entonces no hay libertad de expresión. Y si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Y si no hay democracia, estamos viviendo bajo un régimen cesarista. Así lo considero yo. Ahora, estábamos hablando de eso. Y estábamos hablando también de la libertad de opinión. Según el código penal y la ley de procedimiento penal en Cuba, sí existe la libertad de opinión. Y la libertad de opinión no es más que con todos los criterios de informativos que pueda tener un individuo el sacar una conclusión de determinado fenómeno. Por ejemplo, no sé, yo me entero qué cosa es, no sé, por decirlo, a ver, no. Es que ahora me pierdo, no tengo un ejemplo claro. Vamos a hablar, por ejemplo, de las formas de elaborar el picadillo de soya. Ah, yo escucho cómo lo hace mi tía, cómo lo hace mi prima, cómo lo hace mi mamá, y con todos esos criterios. Yo digo, no, hombre, no. El picadillo de soya no hay quien lo haga. Esa es la libertad de opinión. Entonces, la libertad de opinión está muy ligada específicamente a las necesidades de información que pueda tener un individuo. Pero además, cuando se habla de información, se tienen que oír varias versiones del mismo fenómeno. No la que una persona me quiera contar. Entonces, para yo poder sacar una conclusión de algo en específico, yo tengo que nutrirme de varias fuentes. Internet ha ayudado mucho a eso. Pero, aún así, persisten en el hecho de decir que la libertad de opinión existe. Mire, señores, si la libertad de opinión existiera en Cuba, a mí no me hubieran votado del trabajo, de mi trabajo estatal. Habrá personas que dicen, no, sí existe, porque tú hablas y hablas en las redes sociales y a ti no te pasa nada. A ver, el hecho de que no me pase ahora no significa que en el futuro me pueda pasar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, supuestamente no te pasa nada. Pero, ¿quién se va a atrever? ¿Qué directivo empresarial o qué directivo de alguna institución estatal se va a atrever a contratar a una persona que frontalmente considera que este sistema de gobierno es ineficiente e ineficaz? Nadie lo va a hacer, aun cuando esa es mi opinión, aun cuando esa es la forma en la que yo, ¿sabes? En la que yo hablo. Uno no se puede expresar mucho, uno no puede ejercer su criterio a veces, y ojo, ojo con lo que voy a decir, la libertad de opinión no significa ofender, la libertad de opinión no significa humillar, no significa denigrar, no significa menoscabar. La libertad de opinión es solamente... Yo considero que debe hacerse claro solamente desde el respeto, desde la tolerancia, desde la decencia, aun cuando una persona no lo conozca. Uno tiene que buscar las palabras, uno tiene que escoger adecuadamente los términos cuando uno va a emitir un criterio. ¿Por qué razón, señores? Porque es un criterio personal. Y tu opinión, tú tienes que entender que tu opinión es una dentro de los mil millones de opiniones que existen en todo el planeta. Entonces, desde la decencia, desde el respeto, y desde la cordura, se debe ejercer la libertad de opinión, cosa que en Cuba no existe. Ni respeto, ni decencia, ni cordura, ni libertad de expresión, ni libertad de opinión. ¿Por qué razón? Porque consciente o inconscientemente, tú le temes a las represalias que te puedan suceder. Yo no me voy a hacer aquí la valiente. Miedo, yo sí tengo. Tengo miedo porque soy una mujer sola. Porque de mí dependen adultos mayores. Porque evidentemente, vivo dentro de este país. Lógicamente, tengo miedo. Hay quien dice, ay, yo, no le des más armas a la seguridad del Estado para destruirte. Mira, si la seguridad del Estado analiza mi perfil de Facebook, ya tiene todas las armas completas para destruirme. Porque la sinceridad, la claridad, y la transparencia siempre han sido mi divisa. Ellos saben perfectamente cómo lo pueden hacer. Yo sencillamente a ustedes, que son mi audiencia, que son con las cuales tengo una responsabilidad, les hablo desde el punto de vista mío. Y considero que mostrarme de una forma transparente es lo que ha hecho que hasta cierto punto haya cierto nivel de credibilidad en mí. Ahora bien, cuando tú ejerces la libertad de opinión, vamos a suponer, cuando tú ejerces la libertad de opinión y tú estás vinculado directamente, vamos a suponer, laboralmente, estás insertado dentro de una entidad estatal, señores, automáticamente, automáticamente comienza tu cacería de bruja. por parte de los cuadros y por parte de los funcionarios de la entidad. Y si es así, y si es así, que alguien venga y me diga que nunca fue cuestionado por no asistir un primero de mayo. Yo, la primera, yo, y te cuestionan, y te cuestionan cuando tú no quieres pertenecer a una brigada de respuestas rápidas y te analizan en los consejillos de dirección y te cuestionan cuando tú no vas a un trabajo voluntario y te tienen profesionalmente escachado sencillamente porque tú no quieres hacer parte de la vida política de tu país. ¿Por qué la gente y por qué este sistema autocrático en el cual vivimos nosotros los cubanos le tiene tanto miedo a las personas que profesan una religión porque saben perfectamente que las personas que profesan una religión no están ideológicamente vinculados a lo que ellos consideran que es correcto? Entonces, por eso todas las religiones en este país son objeto de vigilancia. por eso en el comité central existe un departamento que atiende única y exclusivamente asuntos religiosos. Entonces, amigos míos, ¿qué quiero decirles con esto? ¿Y cuál es la idea central de esto que les estoy diciendo? se dice que en Cuba existe libertad de opinión incierto. Libertad de expresión no existe, pero libertad de opinión tampoco existe. cuando tú tienes miedo que te botes del trabajo, cuando tú tienes miedo que venga cualquiera y te diga, te gritan en la calle gusana, negra gusana, como me han gritado a mí, eres una negra gusana. cuando tú temes porque te pase eso, cuando tú temes que tus hijos sean analizados en sus escuelas, sean incluso a veces imposibilitados de participar en ciertas y determinadas actividades porque sus padres muchas veces hablan en la casa. Miren, por ejemplo, mi empleador, mi actual empleador, un muchacho joven que en su momento me dijo que él provenía de una familia gusana, no menciono su nombre pero él ya no vive en Cuba y él me decía, él es contemporáneo conmigo, él me decía que toda la vida él había sido gusano, él me comentaba que en varias ocasiones tuvieron que llamar a sus padres a la escuela, y preguntarle óyeme qué es lo que se habla en la casa, por qué están hablando así con el niño, por qué miren lo que el niño está diciendo, entonces ya por ahí tú te das cuenta que ni la libertad de expresión, ni la libertad de opinión existen en Cuba, con eso es con lo que quiero que se quede. tengan una buena tarde y que Dios les bendiga.